y ya abren las compuertas y están en carrera lucha grande en los primeros 100 metros Ausubo domina por el pescuezo para la segunda posición le viene a buscar afuera Toño M también en esa lucha está Wes Saiki en los 1000 metros sigue la batalla Ausubo media cabeza al frente Toño M al segundo a un cuerpo Wes Saiki y Dr. Rafiefe luchan en el tercer lugar cuando van ahora al poste de los 700 Toño M afuera pescuezo al frente para el segundo lugar se mantiene Ausubo a dos cuerpos en medio en el tercero Dr. Rafiefe a dos para el cuarto lugar se coloca a la parte de adentro Papi Freddy faltando 400 metros para el final Toño M se ha despegado en la delantera con tres cuerpos Ausubo para el segundo lugar en el tercero están luchando los ejemplares Sabroson también en esa lucha está el ejemplar Dr. Rafiefe aquí en los 100 metros finales fácil Toño M con cuatro cuerpos va a ganar ampliamente Toño M ganando por unos cuatro cuerpos y medio Ausubo sostuvo el segundo ante Sabroson más atrás cuarto Dr. Rafiefe con mi hermano gemelo más Satrao Wes Saiki con Papi Freddy en el último lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!